En Puerto Rico los productos Goya presentan el Super Show Goya con libreto y actuación del animador internacional Enrique Manuela y la querida actriz puertorriqueña Lilian Cerf actuación de Luz Odilia Pond, producción ejecutiva de Johnny Ortiz dirección William Denizar Bienvenidos amigos al Super Show Goya que si es Goya tiene que ser bueno ¡Oh! Distinguida señora Lilian Cerf ¿Cómo está usted? Muy bien, gusto saludarla Venía pensando de que no hay cosa más real y verdadera que la sabiduría popular Y de eso te podemos hablar nosotros los puertorriqueños ¡Ah! ¡Qué bien! Pero no hay nada como la saborduría de los méstares Goya No, no Lilian, yo me estoy refiriendo a la sabiduría del saber y no a la saborduría del sabor como tú estás diciendo ¡Ah! Pero son parecidas, Enrique Sí, pero nada que ver ¿A qué sabiduría tú prefieres? Eso del pueblo, eso, los refranes populares ¡Ah, sí! ¡Claro! Por ejemplo, ese refrán tan lindo que dice Más sabe el viejo por diablo que por viejo. Dice que no es así. Más sabe el viejo por viejo que por diablo. A diablo. ¿Qué es lo que? Pero es otro que dice Ojo por ojo, dientes careados. Dice que el camarón que se duerme se despierta más temprano. Sí, por supuesto. Está muy bien dicho. En cambio el que me gusta a mí realmente es ese que dice Al César lo que es del César y adiós, que te vaya bien. Ay, César. César, ¿qué? Ay, mi hija, que habla de César. Me recuerdo de Concepción. Del gran César Concepción. Así es. Y la verdad es que este diálogo no muy distinguido ni elegante tiene sí una profundidad muy verdadera porque el desenlace es real. Es el homenaje que queremos rendir en este programa del Supershow Goya a ese gran nombre, prestigio y gloria de la música de Puerto Rico que es César Concepción. Señoras y señores, hoy el Supershow Goya ofrece su homenaje completo en una especial con la gran orquesta de César Concepción y varios de los que fueron sus grandes cantantes y los que son en la actualidad. Señoras y señores, esta es la orquesta de César Concepción. ¡Gracias! 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 Escúchenlo ya, que canto sabroso en esos pies, chin, 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 pues sin valero, de bollar, oigan los buenos, se formó, escúchenlo ya, que canto sabroso en el pijal. ¡Gracias! 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 Un gran placer, un gran gusto tenerlo en nuestro programa. Lo estábamos bebiendo, cuando el otro día, con nuestro director William de Lizard, nuestro productor ejecutivo, Johnny Ortiz, conversábamos de hacerle un homenaje, un saludo a este gran César Concepción, estuvimos todos de acuerdo. Y dijimos, vamos a invitar a alguno de sus cantantes que están o estaban con él para que vengan también en esta oportunidad. Y yo quiero que ustedes hagan el favor de un saludo para el público televidente. Bueno, no sabes que agradecido estoy de ti y como yo le placeré inmenso que está aquí con Goya y para todo este público queridísimo de Puerto Rico y todos los hispanos que están aquí. Muchísimas gracias. Yo quería nada más que el saludo es tuyo porque luego a lo largo del programa iremos haciendo algún pasaje de su historia artística muy brillante por lo demás y que le ha dado prestigio, nombre y éxitos musicales en toda América a la música de Puerto Rico, la plena en particular. Señoras y señores, uno de sus mejores valores vocalistas de los últimos tiempos es Joe Valle, indudablemente. Joe Valle está ahora con la orquesta de César Concepción y es el primer invitado individual a que cante con él el hermoso bolero Milano. Señoras y señores, la orquesta de César Concepción. ¡Gracias! 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 La banda ya 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 La banda ya